Gracias, señor presidente. Señores diputados y diputadas, a última hora ha habido una opinión de algunos señores jueces a través de unos señores diputados que creemos que es conveniente tomarlos en cuenta para que esta reforma vaya lo más efectiva o como dicen los abogados, que sea una ley positiva. Por lo tanto, le pediría, señor presidente, convocar a la Comisión de Seguridad Pública para ver estos últimos detalles y tomar en cuenta la opinión de los jueces. Gracias, señor presidente.